Saludos a todos, soy Xavi Nijón. Ha pasado un tiempo desde la última vez que subí un vídeo. Antes lo hacía porque me gustaba hacerlo indiferentemente de si alguien veía el contenido o no. Por motivos personales y laborales, tuve que dejar de hacerlo. Y con el tiempo, esto quedó relegado en el olvido. Pero como siempre suele pasar, cuando uno mira en el baúl de los recuerdos, logra acordarse de algo, encontrar un motivo para retomar este algo que dejó por ahí tirado. En mi caso, me gustan los juegos. Disfruto de las risas con los amigos mientras jugamos. Y las competiciones sanas y no tan sanas a veces. ¿Hacen qué? ¿Por qué no? ¿Se puede revivir un canal muerto? Yo creo que sí. Mientras uno mismo no se rinda, puede conseguir casi cualquier objetivo que se plantee. Así que, si eres de los viejos, o eres nuevo, te agradecería que me acompañaras a pasar ratos entretenidos, disfrutando de los juegos como yo mismo lo hago. Muchas gracias si has escuchado todo este mensaje hasta el final. Y nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!